Empezamos a arrancar de... Bueno, vamos por acá. Las tardesitas de Buenos Aires tienen de ser que ese es lo único que soy dueño salgo de casa por arenales lo de siempre en la calle y así cuando de repente de atrás de ese árbol se aparecieron mezcla rara de penúltimo niñera y de primer polizonte en el viaje a Venus medio menor en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo porque pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan los semáforos le dan pelos y celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran a sales y así medio volando y medio bailando se saca el melón se saca el melón me regala una banderita y se ayuda y me dice ya sé ya sé que estoy piando 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 no ves que va la luna uno robando por callao que un corso de astronautas piando 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 entonces guau unky guión guión con un chime ¡Nada de él! ¡Casar! ¡Parejo! Por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver y ese diciembre loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una volumbriga en el motor tristes nos aplauden ¡Viva! ¡Viva! los dos que inventaron el amor y el ángel y el soldado y a mi mamá nos dan un belcesito bailador no se le saludaron a gente linda y loco, loco mío ¡Viva! 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 que campanario con su risa y al fin me mira y canta a media voz Emmale Cuéntame 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 entre algunas y narcopadas en esta ternura de locos quédame en mi Johannes Esta peluca te alombra así Volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Que la vida sirví en todo Ví en todo, ví en todo A mí que los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení Ví en todo, ví en todo Ví en todo, ví en todo La mágica locura total de revivir Ví en todo, ví en todo A mí que los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir ¡Gracias!